Bueno, nombres como Nathanael Cano y Edwin Cass representan éxito en la música, pero también joyas millonarias, lucidoras como pocas, que lucen en sus conciertos y vida del diario, así nomás. De primera mano, platicamos con los creadores de la marca Maestros Joyeros, la cual se ha heredado de generación en generación desde 1979, tomando fuerza en los últimos años gracias a las piezas únicas y exclusivas que han realizado para famosos de la talla de Nathanael Cano, Edwin Cass, entre muchos más. La de Nathanael Cano ha sido la pieza que más diamantes ha llevado en conjunto con su cadena, es el conjunto 12.800 diamantes, poquito más, no recuerdo la cifra exacta, fue poquito más esta cantidad, son diamantes naturales y son este corte X. La cadena llevó más de 50 kilates de diamantes y el monito llevó 10 kilates de diamantes también, en un mismo corte X y fue una claridad B. César Villegas, director general de Maestros Joyeros, confesó cómo fue el proceso de realización para la exclusiva pieza que se le hizo a Nathanael Cano, inspirada en uno de sus temas. Y en este caso, por ejemplo, con el hije de Nathanael Cano, dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer una pieza que se ilumine, o sea, que vaya con su canción de brillo. Nos inspiramos mucho, por ejemplo, en el techo de los Rolls Royce, que están todos negros y salen los puntitos. Tenemos los diamantes, tenemos la tecnología, pues hay que hacer algo que refleje ese brillo que representa a Nathanael Cano. Entonces le metimos toda la tecnología LED por adentro y se conecta al celular. Entonces dijimos, no nada más un switch, o sea, que sea algo diferente, una aplicación, hacerlo bien, una PCB, como lo tiene que hacer todo un experto. Finalmente, los creadores de Maestros Joyeros compartieron cuál fue la reacción que ambos artistas tuvieron al recibir sus exclusivas joyas. Pues la reacción de los dos fue impresionante. Creo que Nathanael Cano estaba dormido cuando llegamos por primera vez a mostrársela y cuando le dijeron que era la cadena, literal, se levantó, fue, iba en pijama a ver la pieza y emocionado. O sea, estaba sumamente emocionado, feliz, contento, estaba asombrado. Cuando le apagamos las luces, nos dijo, hey, ¿por qué apagan las luces? ¿Qué pasa? Y le dije, espera, espera, es que falta lo mejor, ¿no? Le prendemos el rock y salen las luces y se queda así como de, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes? Edwin, de la misma forma con Edwin, cuando vio la cadena, fue como, yo le decía, dame tiempo, espérame, vino a Guadalajara, le entregamos aquí y se quedó así de, ¿qué es esto? O sea, es un monstruo de cadena, porque realmente está muy pesada, tiene muchos diamantes, brilla muy bonito y se quedó así de, wow, es algo muy, yo creo que es con lo que mejor uno se va, ¿no? Con la impresión de cada uno de ellos. Ay, con la impresión, con la nota. Esta onda, entiendo, creo, espero no equivocarme, viene de los raperos de la Unión Americana, el bling bling, pero tú cuando los ves, o sea, cuando los ves así de cerquita, yo he visto varias veces a Edwin, varias veces ya Natanael, sí es muy impactante, el velo, son así de gruesas, o sea, y llenas de puntitos y demás. Yo un día me probé una de esas, claro que pirata, ¿verdad? En un mall allá en Estados Unidos. Se veía re bonita, se veía bien bonita, pero esa vería 350 dólares, 7 mil pesos, pero obviamente no la iba a comprar, ¿no? Pero, o sea, es impresionante cómo se ven esas cosas. A mí en lo personal me parece demasiado, pero si se los ganan, se los ganan trabajando, no se los ganan robando al pueblo, no nada, y les gusta y a la gente les impresiona, adelante, además a ellos no corren el peligro de los ganados en la pecera que los van a robar, ¿verdad? Cierto, y es que a ellos les gusta y lo gastan, o sea, tienen con qué. Y estos joyeros que nos presentan esta exclusiva, muchas gracias, pues están trabajando al gusto del cliente, que por cierto, el gusto del cliente y el gasto del cliente, pues es exacerbado. Claro, que eso también te da un estándar y también recordemos que ese tipo de joyas que compran con el tiempo tienen más plusvalía o más valía, o sea, es más caro, podría ser una inversión, porque, por ejemplo, si tú buscas ahorita las joyas de María Félix, que ya falleció, obviamente, y no puedo comprar a María Félix con la tonal, porque se me van encima, pero los fans de cada artista, de repente, cuando hacen pujas, sí le entran. Esto ha de costar, bueno, una lanototototota, y más con este que tiene el software de Nathanael para la aplicación que le hicieron, porque no le vayan a hacer, como mi chiquita Ninel Conde, que te acuerdas, trajo un pedido del editor que mandó. Yo cuando entrevisté a mi amigo Edwin Kass, soy tu fan, Edwin, pero eso no importa, le dice, no, lo que pasa es que yo esas me las pongo para el trabajo, para una entrevista y demás, pero yo, cuando termino a hacerlo, me las quito y ando en mi sur, te pareces a aquel. Ahora, ya llegando al punto este ya de criticona una, yo de criticona, porque no tengo ni, o sea, yo de criticona, o sea, eso de ponerle luces a algo de diamantes, pues es como ponerle azúcar a la miel, ¿no? ¿Por qué? Como para qué, si ya tiene el brillo. Porque brilla de colores diferentes, hermana, porque va el ritmo de la música, y entonces, de repente, aquí azul, aquí amarillo, aquí verde. No le hagan caso, nunca ha tenido un brillante en su vida, ¿eh?